Bueno, han capturado, decíamos con ciencia, que no había ningún percance. ¿Con los migrantes? Negativo, obvio, pero sí se reporta que han detenido a tres hondureños que salieron en la caravana y los han detenido porque en las aduanas donde han pasado, los han chequeado y tienen delitos. Lo que decía Carolina al inicio, que hay personas que también se van en la caravana porque quizás tienen un clavo acá. Y están buscando zaparse de la autoridad. Así es. Bueno, las autoridades detuvieron a tres hombres que se habían integrado a la caravana migrante en busca de llegar a los Estados Unidos. Los individuos fueron detenidos por tener órdenes de captura y otros delitos. Ellos han sido identificados como Erwin Omar Serrato Posadas, de 22 años, José Luis Pacheco Ramírez, de 30 años, y Juan Carlos Ramírez, enamorado, de 19 años de edad. Bueno, esta mañana a las 7.45.